reflexión al minuto muchas gracias por estar aquí siempre presente después de tanto y tanto que estamos compartiendo aquí tenemos algo más y es que habrás oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se ha dado en favor vuestro lo tienes todo todo para triunfar todo para llegar porque se ha dado a revelación a través de un misterio y este misterio lo ha escrito arriba brevemente leedlo y verás como comprendo yo el misterio de Cristo en ti está la vida en ti el poder y la fuerza tú puedes realizar todo lo que quieras por eso hazlo ahora sacúdete y emprende de una buena vez ya hacia el final de tu destino te agradezco mucho que hayas deseado compartir la reflexión del día de hoy si tú lo quieres y Dios lo permite nos saludamos prontamente contigo amorosamente Miguel Ángel Herrera lo haremos aquí con orgullo junto a ti pues la fuerza la da nuestra unión la unión fraternal nuestra unión la unión fraternal nuestra unión nuestra unión nuestra unión nuestra unión la unión nuestra unión Gracias por ver el video.